Magaly Medina se abre sobre las críticas que recibe y revela lo más duro de su carrera. La periodista muestra su lado más personal y sensible en esta entrevista con su hermana. Magaly Medina sorprendió al compartir un avance del nuevo episodio de su podcast que se emitirá el próximo jueves a las 8 de la noche en el que será entrevistada por su hermana, Mariela Medina, con interesantes preguntas sobre sus ingresos y gustos caros que presume con sus carteras de marca. ¿Qué tiene que ver Alfredo Zambrano al respecto? ¿Magaly Medina mantiene a Alfredo Zambrano? Magaly Medina rompió su silencio sobre sus polémicos gustos por las carteras caras y se confesó con su hermana, Mariela Medina, sobre lo que hizo el Alfredo Zambrano para conquistarla al tener claro desde un principio sus lujosos gustos. Con ello, la hurraca sorprendió al mencionar el nombre de Ney Guerrero, su expareja, quien habría sido el cupido entre los dos al mantener informado al notario antes de iniciar su relación con ella. Yo me compro lo que me da la gana, vendo mi cuerpo, Alfredo desde antes que esté con él desde que lo conozco le preguntó a Ney, sobre mi gusto por las carteras, dijo entre risas. Pero eso no fue todo, pues en medio de los elogios de la pelirroja a su ahora esposo, su hermana le hizo picante pregunta respecto a su convivencia y los ingresos de ambos. Un hombre exitoso no necesita que una mujer, expresó la periodista siendo interrumpida por su pariente quien la echó con curiosa interrogante. O sea, ¿tú no lo mantienes a Alfredo? Tras ello, la popular, hurraca, se mostró avergonzada y solo se limitó a reír. ¿Su hermana sabe algo que nosotros no? Magaly Medina revela lo más duro de su carrera. Magaly Medina abrió su corazón sobre las constantes críticas que recibe y contó cuál fue el comentario que más le dolió respecto a los seres más importantes de su vida. En algún momento me afectó que pensaran que mi familia no me quería, porque eso no es así. Todo el mundo sabe que tengo una familia muy unida, expresó. Magaly Medina preocupa a fans por su delicada salud. Recordemos que Magaly Medina reveló haber caído nuevamente en cama tras enfermarse y al exponer cómo se sentía preocupó a sus fans. Amanecí muy, muy resfriada hoy, con fiebre. Me voy a poner una inyección y un antihistamínico para poder hacer programa en la noche. Estoy muy congestionada. Bueno, han sido los cambios bruscos de temperatura del fin de semana. Así que aquí estoy aburrida, horrible, estoy con un poco de fiebre y bueno, voy a tomar puras cosas calientitas, voy a ver qué cósame para esta congestión terrible que tengo, contó. Presentadora de espectáculos regresa a la conducción de Magaly TV, la firme tras superar síntomas del resfrío. No es la primera vez que se enferma en el año. Ocurrió lo mismo en junio cuando sufrió una faringitis. ¿Otra vez? Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al no presentarse en televisión el pasado martes, 2 de julio, transmitiendo en su lugar ediciones pasadas de Magaly TV, la firme, programa que conduce. En ese sentido, la presentadora de espectáculos reveló en su cuenta de Instagram que tras haberse resfriado, no saldría en vivo, es que debía priorizar su recuperación. Amanecí muy resfriada hoy, con fiebre. Me voy a poner una inyección y un antihistamínico para poder hacer el programa en la noche, reveló en Instagram el martes. Es que, debido al inclemente frío que azota la capital, Medina se habría enfermado. Sin embargo, tras haber emitido reportajes anteriores y una recopilación de sus polémicos comentarios, así como su silencio ante el reencuentro de Pamela Franco y Cristian Cueva, o la separación de Luciana Fuster y Patricio Parodi, Magaly regresará en su habitual programación. De ese modo, en su cuenta de Instagram, la comunicadora reveló que ha superado los síntomas del resfrío como la fiebre, por lo que regresaría a la conducción de su show televisivo. «Estoy en mi camita, no tengo fiebre, estoy un poco mejor. Estoy tomando mis antibióticos y todo lo que la doctora que vino ayer me recetó. Espero estar esta noche con ustedes en Magaly TV, la firme. Los extraño», dijo el miércoles por la mañana. Tras ello, la conductora enfatizó en que deslizaría agudos comentarios sobre la farándula peruana. «Además hay mucho de qué hablar», sentenció. Magaly TV, la firme se transmite de lunes a viernes por ATV y desde las 9.45 de la noche.